Este 25 de abril, Cuba superó por primera vez las 24.000 muestras analizadas en un solo día. Como resultado, se diagnosticaron 938 casos positivos a la COVID-19, la cifra más baja desde el 11 de abril. No obstante, el doctor Francisco Durán señaló que se mantiene en una alta transmisión de la enfermedad y todos somos susceptibles. Personas que incluso ni tienen una edad tan marcada y algunos ni tienen comorbilidades. Para que nos demos cuenta de la gravedad que está teniendo la evolución de esta enfermedad, que no era así al inicio de la pandemia. Y que lamentablemente todos estamos expuestos con comorbilidades, con edad, sin edad, a un riesgo de tener un grupo de complicaciones y fallecer. La Habana y Matanzas en Occidente y Santiago de Cuba y Granma en el Oriente Cubano se mantienen como las provincias con mayor número de casos positivos. La ausencia de percepción de peligro tiene una expresión concreta en la alta transmisibilidad en edades pediátricas. Y ayer, de los nueve que se diagnosticaron, pues ocho menores de seis meses, incluyendo cuatro recién nacidos, que es la observación que nos hacen los neonatólogos. Todos los recién nacidos, contactos de casos confirmados, que además con un promedio de 17,2 contactos por cada lactante que se diagnosticó. Ustedes, y yo reitero, que tiene que ver un lactante con 17 contactos. Volvamos a llamar la atención. Durante la jornada de ayer se dieron 1.227 altas. Sin embargo, se mantienen 64 pacientes en servicios de terapia, 30 en estado grave y 34 críticos. Este 25 de abril se lamentó el fallecimiento de seis personas. Melvin Yuel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.